El tráfico de tráfico ¿Qué elegiría usted? Ya, pero yo no soy policía. ¿Qué pasa con el servicio? Una buena pregunta, monsieur. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? ¿Les templarios? Solo que fueron excomulgados en 1312 y colgados por docenas en esta misma plaza. Madre mía, lo que enseñaban en esos días en la academia de policía. No, monsieur. He leído en ese cartel de allí. ¿Ha visto a este hombre antes? No. ¿Quién es? Creo que es un asesino internacional. Ajá. ¿Eso es lo único que puede decir? ¿O...? Me estaba preguntando si debería decir que creo que usted es un paranoico internacional. Pero no me pareció de buena educación. ¿Le dice algo esta caja de cerillas? El dibujo parece de Oriente Medio. ¡Hasta la vista! Oye, monsieur. Aquí estaré. Oye, tú. El de las bolas. ¿Oye? ¿Dónde aprendiste a ser malabarista? ¿Malabarista? ¿Qué es malabarista? Es lo que tú eres. Haces malabarismos y por eso eres malabarista. No. Soy un jongler. ¿Un jongler? ¿Qué es eso? Mon dieu. Un jongler es un artista. Un maestro de los misterios del aerovalet contra gravitacional. A decirlos, las cortes reales de Europa tenían sus jonglers. Hombres eruditos e ingeniosos a los que los monarcas acudían en sus momentos de necesidad. ¿Que hacían qué? Déjame que me aclare. Nuestros enemigos están en las fronteras. Las plagas desolan los campos. Y los súbditos se están rebelando. Gracias a Dios que tenemos a risitas el jongler para que lance las bolas al aire. Creo que no. Ese malabarismo no parece difícil. Ah, no. No es difícil. A lo mejor crees que puedes hacerlo mejor, ¿no? Lo voy a intentar. Estás en tu casa. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero estaba claro que este tipo era idiota. ¿Qué dificultad podía tener? Era mucho más difícil de lo que pensaba. Esa era la dificultad que tenía. Pero era mi gran oportunidad para ponerme en ridículo delante de unos extraños. No es tan fácil, ¿verdad? No, creo que no. Hola, otra vez. Hola, otra vez, monsieur. ¿Le dice algo esta nariz roja? Ah, ¿es un payaso? ¿Tengo pinta de payaso? No, no. Aunque hace malabarismos como uno. Ahora, si hubiera sabido que era un payaso, hubiera sido divertido. En vez de humillante para usted. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha oído hablar nunca de un payaso de paisaje? Tenía razón. Lo que quiere decir es que si hago malabarismos tan mal, con una nariz roja sería el rey de la comedia. Pero que si lo hago mal sin ella... Parecería un pobre idiota. Oui, monsieur. Eso es. Hasta la vista. Oui, monsieur. Aquí estaré. Hola, otra vez. Oui, ¿qué pasa ahora? Por favor, quiero otra oportunidad para hacer malabarismos. ¿Qué pasa? ¿Has hecho un curso intensivo? No, acabo de tener una visión de la presentación. ¿Eh? Déjame que te lo demuestre. Las bolas, por favor. Si insistes en completar tu humillación, monsieur. Vale. Ahora, a por mi arma secreta. El malabarista se quedó mudo de rabia. Le podías haber confundido con un mimo. Y sin decir una palabra, recogió las bolas... Y se marchó furioso. Oye, ¿te has dejado las bolas? Oye. Pero no me oyó. Incluso mejor, me dejó sin su diversión. El gendarme decidió que debería trabajar un poco, para variar. No quería hablar con el grupo. No la podía abrir solo con las manos. No palabras. No girlfriend. No la podía hablar con hases. No he No. El gancho estaba en medio de una montaña de cadenas Allí había atada una barquita extraña Me imagino que la usaban para transportar a los equipos de mantenimiento Era eso, o que el fantasma de la ópera estaba cerca En la barca había una máquina para levantar pesos La pared se había desconchado Y lo que había escrito había desaparecido hace tiempo La inscripción era difícil de leer Pero entendí templiers y algo sobre inocencia Mi francés medieval no era muy bueno Pero las pocas palabras que entendí Parecían decir que aquí era donde estaban las orcas A lo mejor Era hora de una destrucción brutal Oye, esto está hueco Había hecho un agujero en un emplazamiento histórico Si pasara por aquí algún arqueólogo me lincharía por esto Había una especie de mecanismo escondido dentro de la pared Con una palanca en medio De cerca podía ver que la escayola era más fina por donde la había atravesado Y detrás había algunas piezas y una manivela ¡Allá va! La puerta secreta se había atrancado No podía pasar por el hueco No podía pasar por ti ¡Oomo estaba contento de todo Segúñazo y me parejo Sirena ¡Madre mía! ¡Qué desastre he armado con la puerta! En el principio estaba el final Un final elaborado por nuestros enemigos empezó nuestra oscuridad En el final estará el principio Un final para nuestros enemigos anuncia nuestro nuevo día Los establecimientos militares están cambiando El final de la Guerra Fría les ha dejado sin metas claras Y como objetivos claros para los recortes presupuestarios Hemos promovido con éxito un sentimiento de traición en los altos rangos Sienten que los políticos les han abandonado El modelo está saliendo a la superficie Ahora es nuestro momento Bien ¿Mademoiselle? El gobierno respeta más a las corporaciones que a sus propios ciudadanos Desde abajo está creciendo un sentimiento de insatisfacción y disidencia Las corporaciones se están haciendo tan grandes y complejas Que sus propios ejecutivos no pueden controlarlas Una creencia ciega en las fuerzas del mercado Está acelerando esta tendencia en todo el mundo El modelo está saliendo a la superficie Ahora es nuestro momento La población global cree ahora menos que nunca en los que les gobiernan Hemos inculcado en todos los principales gobiernos un sentimiento de urgencia y acción En vez de previsión y planificación Están actuando de acuerdo a decisiones precipitadas que no pueden terminar o revocar sin parecer alocados El modelo está saliendo a la superficie Ahora es nuestro momento Excelente Los viejos y cansados gobiernos están muriendo poco a poco a causa de su propia incompetencia y maquinaciones Profesor, ¿dónde está la espada rota? Como ya lo discutimos la última vez A consecuencia de la pérdida del manuscrito nuestra búsqueda se ha visto entorpecida Y como ya discutimos la última vez Se le ha proporcionado un aumento de presupuesto bastante considerable ¿Qué ha estado haciendo con nuestro dinero, profesor? Estamos trabajando con el principio de que los templarios Quiero decir nuestros antepasados Espera un momento, estos son los templarios Debieron dejar algún rastro cuando estaban escondiendo las pistas de la situación de la espada de Baphomet Tengo un pequeño ejército de historiadores y arqueólogos intentando descubrir ese rastro Espero que estos historiadores y arqueólogos sean más de confianza que su amigo Pigram Pigram era leal Intentó proteger la gema de Lodchmar cuando los Hassassin se acercaron ¿Y Fakazo? Y no llame a ese sirio loco Hassassin Es un asesino puro y duro Eso no es lo que él se cree Él piensa que... Silencio Tengo que recordarle que tenemos una labor sagrada Un deber Cuando Filip intentó destruir la orden Perdimos la espada y con ella nuestro poder Ahora tenemos la oportunidad de reforjarla Pero no tenemos mucho tiempo Necesitamos resultados Sin discusiones tontas Sin excusas Ahora profesor... ¿Baphomet? Sí, por supuesto, le pido perdón Encontraremos a Baphomet y la espada con manuscrito o sin él Hemos encontrado otro elemento, esta vez en París Estupendo ¿Qué es? Bueno, en esos momentos no estamos totalmente seguros ¡Ja, ja! Pero tengo a mi mejor gente trabajando en ello Eclun, a Rías viene no criticar a los demás Por lo menos yo no he matado a uno de los nuestros Claro, ese tipo era el médico falso del hospital Marquette era una carga Eclun hizo lo que le ordené Perdón, gran maestro No era mi intención Profesor, ¿tiene alguna buena noticia? Ya conocemos tres de los elementos Sabemos que Klausner había obtenido la lente antes de desaparecer ¿Dónde estaba? En Siria Sabemos que llegó, pero después de eso nada ¿Y el asesino? Eso me temo, es una pena Klausner era un buen agente Esta será nuestra última reunión en persona Hasta que encontremos la espada de Baphomet Espero no tener que recalcar la importancia de encontrarla Sin ella, nuestros esfuerzos no habrán servido para nada Con la espada reforjada Tendremos el poder de eliminar a todos nuestros contrarios La próxima vez que nos reunamos Me convertiré en el príncipe del mundo ¡Guau! ¡Gracias! 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 Los pies del trípode ¡Gracias! 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 a mi gran bazar de mercancía de calidad. ¿Es este puesto tuyo? Oh, sí, señor. Aunque puesto no le hace justicia al mejor de esta bulliciosa metrópolis. ¿Esta es una bulliciosa metrópolis? Bueno, no de por sí, no. ¿Cuánto cuestan esos libros de ahí, en la estantería? ¿Tiene libras sirias? Creo que debo tener un par de libras irlandesas. Entonces, son demasiado caros para ustedes, señor. ¿Hablas muy bien inglés? Gracias, señor. Aprendí por las cintas que mi tío me conseguía. Ah, un curso de idiomas. No, señor. Gips and Guster. Gussi finote, und Agatha, Watho. ¿Te dice algo la palabra templario? ¿Templario? 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 Sí, claro. ¿Te dice algo? Sí, una serie de libros espléndidos de Mr. Leslie Charteris. Sobre el granuja de Mr. Simon Templar. Estupendo. Ha sido de gran ayuda, Anejo. ¿Algo más? El programa de televisión El Santo con Mr. Roger Moore, el de la ceja extraña. Y un monigote con un halo. Así que lo único que Templar significa para ti es Roger Moore. Solo lo veía por el monigote con el halo. Se movía mejor. Entonces, no me equivoco si digo que la palabra Templario no te dice mucho. Bueno, supongo que es esa orden de caballeros que la Inquisición eliminó en 1312. Eso es. ¿Qué más sabes? ¿Cuánta información crees que cabe en una tarjeta de Trivial Pursuit? ¿En una qué? De la edición medieval. Lo tuvimos en el puesto hace un par de años. Pregúnteme qué es un cancerbero. Venga, me sé todas esas cosas. No importa. Vale, olvídate de los Templarios por un rato. ¿Qué sabes de los caballeros? ¿Como los cruzados? Vinieron al este en una misión loca y sin sentido. Sacrificaron miles de vidas, incluyendo las suyas, por orgullo. Lo que no entiendo es cómo alguien los puede encontrar románticos. ¿Has visto a este hombre antes? Me alegro de decir que no, señor. Ojos fríos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, más allá de lo obvio, muy poco. Aunque el dibujo me resulta familiar. ¿Qué piensas de esto? Un pañuelo de papel de doble capa y tamaño grande. Manchado de maquillaje blanco tortita, número 7 de Bestamer. Aparentemente. ¿Qué piensas de esto, eh? Oh, señor, qué juguete más espléndido. Uno de estos días, cuando sea rico, voy a reunir una colección de fama mundial de bolas de colores brillantes. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. La gente vendrá de todos los rincones del mundo para ver mi... ¿Sí? ...colección. Los Rockefellers y los Gettys pueden guardarse su multitud de lo que ellos llaman objetos artísticos. Pero dígame, ¿qué tiene de bueno un Picasso si no puedes hacerlo rebotar en una pared? Puede que tengas razón. ¿Qué puedo hacer con un aparato de tensión arterial? No me tiente, que se lo digo, señor. Hasta luego, Onejo. Adiosito, señor. Como no le veía el sentido a ir hasta allí para que me arañara, me quedé donde estaba. Era el tipo de timbre que ves en las recepciones de hotel. No me lo esperaba aquí. El puesto ambulante vendía piezas de maquinaria antigua. ¿Cómo podía sobrevivir este tipo vendiendo piezas inútiles de máquinas viejas en medio de la nada? Hola, me preguntaba si me podrías ayudar. Hombre, hola, guapo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, me llamo George. Yo solo... Bueno, es un verdadero placer conocerte, George. Yo... Me llamo señora Henderson, pero me puedes llamar Pearl. Vale, Pearl. Yo... Qué agradable es ver a una cara americana agradable tan lejos de casa. ¿Perl? Sí, cariño. Me preguntaba si podrías ayudarme. Por supuesto, tesoro. ¿Has oído hablar alguna vez de un grupo de caballeros que se llamaban los Templarios? Me resulta familiar. ¡Ah! Ya me acuerdo. Duan tenía un libro. El santo no sé qué y el santo no sé cuántos. No me acuerdo muy bien. Leí un poco del libro. ¿Y? A mí me pareció un poco tonto. Bueno, cuéntame un poco de ti, Pearl. ¿De mí? ¡Ah! El interés de un caballero es siempre tan halagador. Bueno, mi marido y yo llevamos una empresa de tarjetas de felicitación en un sitio muy pequeño y bonito que se llama Akron y que está en Ohio. ¿Akron? ¿Bonito? ¿Pequeño? ¿Está tu marido por aquí, Pearl? Bueno, sí que está por aquí. Siento decepcionarte. ¿Has hablado con el chico del puesto de curiosidades? ¡Ah! Tú también le conoces. Se llama Nejo, ¿sabes? ¡Oh! Es tan rico que me lo podría comer. Me encantaría envolverle y llevármelo a Ohio. A lo mejor no te lo agradecía. Estoy buscando una antigüedad, ¿sabes? Algo que impresione a los chicos cuando vuelva. El pobre hizo lo que pudo, pero todavía no hemos encontrado nada. ¿Sabes algo sobre los tejidos medievales? Yo coso un poco, pero... ¡Madre mía! Está bien, lo he intentado. ¿Has visto antes a este hombre? No. ¿Es amigo tuyo? No, la verdad es que no. ¿Te dice algo esta caja de cerillas? ¿Eres filuminista? ¿No tienen apretones de manos secretos? ¡Ah, George! ¡Me estás tomando el pelo! ¿Qué piensas de este pañuelo manchado de maquillaje de teatro? ¡Ah! ¡Es de teatro! Pensé que era de alguien con gusto sorteras con el maquillaje. ¿Has oído hablar de un hombre que se llama Merlin? ¿Merlin? No, Merlin. Merlin. Con una O en medio. ¿Mulín? No lo has oído, ¿verdad? No, querido. No conozco a ningún mulins. ¿Qué piensas de esto? ¡Ah! Parece científico. Es una cosa para la tensión arterial, ¿no? ¿Qué te dice esto? Dios, ¿es una especie de test psicológico? No. Ah, bueno. En ese caso es una bola roja. Me tengo que ir, Pearl. Ha sido un placer, George. Llámanos. Hola. Me preguntaba si podría ayudarme. Pues claro que sí, hijo. Siempre tengo tiempo para un camarada americano. Me llamo Henderson. Duan Henderson. Encantado de conocerle, señor Henderson. Pero bueno, no estoy en la oficina. Llámame Duan. Ah, vale. Duan. Me llamo George Stobart. Vi una pintura medieval de una mujer. Realeza o nobleza. Algo así. Se estaba mirando en un espejo. Pero lo que se reflejaba era un hombre con tres cabezas. ¿Qué te parece? Creo que deberías ir al psiquiatra. ¿Crees que los toros tienen alguna importancia por aquí? George, vaya pregunta más extraña. No, no creo que sean importantes. ¿Te importa si te hago una pregunta rara? No, pero a lo mejor no te la contesto. ¿Sabes algo de los templarios? ¿Los caballeros templarios? Sí. No, nada de nada. Oye, ¿sabías que eran una orden de caballeros? Lo que sé y lo que digo son dos cosas diferentes, muchacho. No he aguantado todo lo que llevo en este negocio si no supiera eso. ¿En este negocio? Sí. Las tarjetas de felicitación. Ah, por favor. ¿Significa algo para ti la imagen de un caballero con una bola de cristal? Pues no. ¿Para qué querría un caballero un pedazo de cristal? No lo sé. Ese es el problema. ¿Qué te pasa, chico? No es una bola de cristal. Se me unieron todas las piezas en la cabeza. Lo que los conspiradores dijeron que habían perdido. La extraña perspectiva del manuscrito. Es una lente. ¿Has hablado con Nejo? ¿Nejo? Es el joven en el puesto de trastos, ¿no? Sí, le hemos conocido. Es un chico listo. Habla cuatro idiomas y nunca ha ido al colegio. Llegará lejos, aunque estaba todo el rato intentando vendernos basura. No vas a encontrar muchas cosas por aquí que merezcan la pena. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero intenta decírselo a Pearl. Está convencida de que hay antigüedades en esos puestos de allí. Juan, estás muy lejos de casa. Lo mismo podría decir de ti, George. ¿Yo? Ah, solo estoy de visita. Nada más. ¿Sin una cámara? Qué descuidado. Venir hasta aquí y no hacer fotos. George, ¿te importa si te hago una foto? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, me podías haber avisado. No te importa, ¿verdad, George? Mis paisanos estarán muy interesados. Duan, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿No te lo he dicho? Ah, llevo una empresa de tarjetas de felicitación. Sí, estamos en Cleveland, Ohio. ¿Cleveland? Pearl dijo que estáis en Akron. ¿Qué has dicho? Eh, nada. Solo estaba pensando en voz alta. ¿Dónde está tu mujer, Duan? ¿Pearl? Oh, está por ahí buscando chollos. ¿Cuánto tiempo lleváis casados, Duan? Uf, creo que debemos llevar 30 años. ¿Has visto antes a este hombre? A lo mejor. ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí por ahí. Ya. Yo siempre voy cogiendo fotos de gente que no conozco de nada y luego voy preguntando por ahí. Ah, maldita sea. Mira, tengo otra foto de un completo desconocido. A lo mejor debería empezar a ir preguntando por ahí. Choca esos cinco, Duan. ¿Por qué? Solo estaba siendo amistoso. Vamos a ser amigos sin tocarnos las manos, ¿vale? ¿Te dice algo esta caja de cerillas? Nada. Nada de nada. Vale. Bueno, ya te veré por ahí, Duan. Cuenta con ello, George. El mercader estaba vendiendo fruta. Decidí que a lo mejor luego comía algo. No tenía nada que yo necesitara. Pensé que ir al campo era una buena forma de perderse. Hola. ¿Cuál es su nombre, señor? Hola. Hola. Comprar pincho moruno. Mucho bueno. ¿Qué piensa de esto? Comprar pincho moruno. Cantúret. Bueno, adiós. Que tenga un buen día. Mucho bueno. El vendedor de alfombras parecía más astuto que una cría de zorro y que un agente de seguros. ¿Qué representan para ti estas cerillas? ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡A la mud! Mis mejores saludos, mi más afortunado y posible amigo. ¿Eh? ¿Le conozco, señor? No, no y otra vez no. Pero, amigo mío, no ve usted nuestra buena fortuna en este encuentro. ¿Cómo de sincero quiere que sea? Usted ser viajero, ¿sí? Hombre, usted debe ser el mejor detective del mundo. No, tengo entendido que ser Sherlock Holmes, el de frente ancha y zapatillas de lana. Yo, por el contrario, ser el taxista más lujoso del mundo. Ya veo por dónde van los tiros. Ser taxista y guía de lujo por excelencia, ¿sí? Tenía que oír esto. ¿Dónde desear ir? Simplemente decir nombre a su obediente siervo y volaremos allá tan rápido como Águila. Ah, bueno. Realmente no quiero irme de Mariv. Aunque estoy seguro que si quisiera, usted sería el primero en saberlo. Es bueno. Usted sabe dónde querer ir, usted venga a ver Ultar. Gracias. Hasta luego, Ultar. Yo desear un agradable día lleno de brillantes experiencias y felicidad, amigo mío. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. Desde luego, este lugar es muy difícil de encontrar. Oh, sí. Ser muy selectivo. Los socios no ser más de... Amable señor. ¿Qué población diría usted que haber? Uf, no sé. ¿Dos mil? Entonces diría que los socios no ser más de dos mil. ¿Qué piensas de ese chico del mercado? Nejo. ¿Nejo? Ja. El chico de Ayú. Creerse más que nadie. Yo hablo inglés espléndido y el reír. El decir, Ultar torpe, tú partir infinitivos. Yo decir, yo partir tu cabeza si no te vas. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Muy gracioso, sí. Graciosísimo. Deberías estar en la tele. ¿Qué sabes del vendedor de pinchos morunos? Un hombre muy triste. Ultar decir, ánimo, amigo mío. Quizás no pase nunca. Y él decir, cállate, Ultar. Qué desagradecido. No, no. Harto tiene cara como perro pulgoso. O lo que sea eso. ¿Has conocido a la pareja americana? ¿Los ha conocido Ultar? ¿Los ha conocido Ultar? Sí, Ultar los ha conocido. ¿Y? Son poco generosos. Ultar ofrecer enseñarles las maravillas del campo. Ellos decir, ¿hay algo antiguo? Ultar decir, sí, claro, la naturaleza será antigua. Ellos decir, no, algo antiguo hecho por el hombre. Y Ultar decir, ¿haber visto el taxi? Correa del ventilador más vieja que Ozymandias. Pero ellos irse. ¿Sabes algo sobre los templarios? Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir? Gran banda de Jacks de los 60. Ah, no. Eso no es realmente... ¿Quién decía, Sibachu Wap? Sí, lo mismo de siempre. ¿Has visto a este hombre antes? Oh, mucho seguro. Precisamente estar aquí ayer. ¿Aquí? ¿Ayer? Dios mío, está cerca. Sí, él estar preguntando mucho, como usted. ¿Qué preguntaba? Preguntar por un americano llamado Stobby. ¿Estobart? Sí, Stobart. ¿Le conoces? El asesino sabía mi nombre. ¿Qué más preguntó? Preguntar por un alemán llamado Klobner. Intenté recordar el nombre del hombre que la cábala había perdido en Siria. ¿Era su nombre Klobner? Sí, eso es lo que Ulta es decir. Klobner. Decir al hombre en foto que Klobner quería ir a Bull's Head. Espera un momento. ¿Que quería ir a dónde? Bull's Head. Colina grande, a 10 millas de la ciudad. O quizás 60. ¿Cuándo fue eso? Oh, a lo mejor, hace una semana. ¿Qué me puedes decir sobre la colina Bull's Head? Ser magnífica, preciosas vistas, merecer pena visitar, sí, por supuestísimo. ¿Cómo llegó hasta allí? No, déjame adivinar. Usted necesitar un guía de lujo para llevar en taxi con aire acondicionado. Pobre de mí, ¿dónde podrá encontrar tal guía? Ulta ser guía de más lujo para casi todos los viajes, en la dirección que vayan. Vaya suerte la mía. ¿Desear utilizar mi agradable y lujoso servicio? Bueno, vale, vámonos. Primero sentir las formalidades. Un viaje a Bull's Head. 50 dólares americanos, por favor. ¿50 pavos? No tengo 50 pavos. Oh, qué desagradable hecho. Ulta sentir no poder llevarle en el viaje de su vida. Espera, Ulta. ¿Hay algo que pueda cambiar contigo? Aunque fuera así, querido amigo. Mi taxi necesitar gasolina y el claxon necesitar un mecánico. Negociar estas cosas no es posible. Mi corazón sufrir por injusticia, pero... O haber pavos o nada, mi desgraciado americano. Bueno, ahora no llevo dinero conmigo. Ni americano ni otro. Oh, qué mala fortuna. Las maravillas de Bull's Head tendrán que esperar yo temer. Bueno, ahora no llevo dinero conmigo. Ni americano ni otro. Oh, qué mala fortuna. Las maravillas de Bull's Head tendrán que esperar yo temer. Hasta luego, Ulta. Que la buena fortuna le guíe, señor. Hola. ¿Qué club más bonito que tiene? Me preguntaba si podría ayudarme. ¿Qué? Bueno, perdón. Lo siento, pero no entiendo. No sorprender, bueno. El pedir perdón, ¿por qué no hablar español? Oh, pero si no dijo nada. El no tener lengua. ¿Sin lengua? ¿Qué pasó? Una apuesta. ¿Y perdió? Ganó. Debería ver al otro. Diablos, la puerta está cerrada. Oh, perdone. ¿Decía algo? Es decir, usted no entrar en aseo. Leer el letrero, amigo. ¿Amigo? Algo perderse en la traducción. Al mirar casi bizco a la nota, descubrí que no entendía ninguna palabra. Hola, señor. Bonitas alfombras. ¿Qué significa esto para ti? Sí, sí. Alfombras, ¿verdad? ¡Más al ama! El vendedor de alfombras... El aire estaba en calma y el olor se quedaba ahí, como lo hacen los malos olores. El puesto tenía pinchos morunos colgando del toldo. Como herramienta de marketing, le faltaba algo. El puesto vendía frutas que no reconocí. Esto es en lo que consiste viajar, vagar por el mundo y descubrir fruta extraña. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? Es tu padre el que se esconde en la parte de atrás del puesto. Sí que lo es. Un tipo formidable. Se llama Ayub. No suena como si le respetaras mucho. ¿No? No solo le respeto, sino que me cae muy bien. A pesar de sus fanfarronerías, nos llevamos muy bien. ¿Quién es el tipo que vende los pinchos morunos? Oh, es harto. Un tío borde, señor. No parece muy contento. Nunca está contento. Un día sí y otro no. Tiene cara de malas pulgas. O lo que sea eso. ¿Habla inglés? No, de manera lógica, no. ¿Qué sabes de esa pareja? Ah, son americanos. ¿Nada más? El hombre es un poco extraño y la mujer... Es curioso, pero me da la impresión de que es mucho más inteligente de lo que aparenta. Antes conocí a un tipo interesante, un taxista. Ah, ha tenido que ser Ultar. Un hombre un tanto bárbaro. Ah, no es tan malo. ¿Sabe cómo habla ese inglés comercial del lejano oriente? También habla así el árabe. No es un gato muy amistoso el que tienes aquí, Nejo. No, señor. Es un gato muy antipático. ¿Por qué lo tienes? Oh, no es mío. Simplemente descansa donde le apetece. Y hoy, le apetece descansar aquí. Como diría Kipling, es un gato que anda solo. Una fiera independiente. Y huele. En serio, ¿de verdad piensas que esto es tan estupendo? Aparte lo de mí, tentador. Te lo cambio por algo de tu puesto. Eh, debido a consideraciones financieras de la temporada, me temo que no puedo. Creía que querías esta cosa. Yo, sí, señor. Pero el puesto no la quiere. Lo que traducido quería decir, este no es mi puesto. Y me meteré en un buen lío si cambio algo por algo que quiero para mí. Dicho de otra forma, ¿necesita algún otro servicio? De momento no, pero lo tendré en cuenta. Hasta luego, Nejo. Adiósito, señor. El aire estaba en calma. Hola, otra vez. Hola. Pinchamos. Señor, me gustaría saber... La, tú comprar pincho moruno. ¿Qué piensa de esto, señor? Tú comprar pincho moruno. Tú comprar pincho moruno. ¿Qué piensa de esto? ¿Comprar pincho moruno? ¿Qué piensa de esto? Tú comprar pincho moruno. Señor, me gustaría... La, tú comprar... ¿Qué piensa... Tú comprar... Le dices... Nom, nom, tú. Bueno, adiós. Que tenga un buen día. Mucho bueno. Que mille nominado. Bueno, pues... ¿Qué muestra? Hola otra vez, Pearl. Hola, George. Estoy encantada de verte otra vez. ¿Has conocido al taxista? A Ultar. ¡Dios, sí! ¡Qué hombre más grande! ¡Muy musculoso! Pero no te has montado. ¡Pero George! ¡Eres un... ¡Ah! ¡Querías decir que sí me he montado en el taxi! ¡No! A Duan no le interesaba, así que no lo hicimos. ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bullshead? No, no he oído nada. ¿Está cerca? No estoy seguro. Suena terriblemente romántico. La colina Bullshead. Dijiste que vuestra compañía está en Akron. Y Duan dijo que está en Cleveland, sin duda. Bueno, sí. Es lo que dijo. Duan estaba en los marines en Vietnam. ¿Lo sabías? Le dieron la baja médica. El caso es que se confunde. Nos marchamos de Cleveland hace cinco años. Ah, lo siento. Yo no quería... También está un poco paranoico. Se cree que es un espía o algo así. Lo siento mucho, Pearl. No te preocupes, George. Lo llevamos bien. Me tengo que ir. Ha sido un placer. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? ¿En serio? ¿De verdad piensas que esto es tan estupendo? Venga, choca a... Prefiero... Mira esto. Una llave de las que usan los trabajadores de las alcantarillas de París. Cayú calláis, señor. Recordaré este día para la posteridad. Mis nietos estarán fascinados. ¿Te suena el nombre de Merlin? Me temo que no, mi viejo amigo. Este yeso me fue muy útil en Irlanda. ¿De verdad? Su pozo de historias de viajante nunca deja de sorprenderme. Hasta luego, Anejo. Adiosito, señor. 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 Pensé que ir al campo era una buena forma de perderse. El vendedor de alfombras tenía una impresionante colección. Si hubiera tenido tiempo y dinero me habría comprado un par de ellas. No tenía mucho sentido entablar una conversación profunda, cuando yo no podía hablar árabe y él no podía hablar. Punto. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. ¿Qué piensas de esta pelota? Ser muy espléndida, señor. ¿Me puedes decir qué significa el letrero? Decir, puerta estar cerrada hasta escobilla vuelve. Firmado la dirección. ¿Ah? ¿Qué significa? Jefe comprar una preciosa escobilla de váter. Dejarla junto al lavabo durante diez minutos. Volver y la habían robido. Robado. No dar tiempo de desenvolver. Él muy enfadado. Cierra con llave aseos y decir, nadie usar precioso y antiguo aseo hasta devolver escobilla. Nosotros decir, ¿qué hacer nosotros hasta entonces, eh? Él decir, cruzar piernas y usar fuerza de poder superior. ¿Y es eso lo que habéis estado haciendo? No. Ultar usar cubo. Hasta luego, Ultar. Que la buena fortuna le guíes. De repente me di cuenta de la horripilante verdad. El tipo estaba engrasando los pinchos morunos con la escobilla del váter. Bueno, adiós. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? Mira, esto te va a sonar un poco extraño, pero necesito la escobilla de harto. ¿Qué? ¿La escobilla con la que engrasa los pinchos morunos? Sí. Déjeme que le encuentre postales sucias en vez de eso. Anejo, esto es serio. Harto robó esa escobilla que está usando de un amigo y quiero recuperarla. A lo mejor le puedo ayudar, viejo amigo. Quizás. A lo mejor. ¿Quizás qué? ¿A lo mejor qué? No me gustaría parecer un mercenario, señor, pero soy un mercader y los mercaderes hacen negocios. ¿Mercader? No estamos en el corte inglés. Bueno, si se va a poner desagradable. No, tiene razón. ¿Qué quieres? Me parece recordar que tiene algo que podría aliviar mi aburrimiento. Un globo de deleite. Una esfera rubicunda de placer celestial. ¿Quieres decir la bola, no? Una minúscula forma esférica, apenas como mi mano, que sin embargo promete horas de diversión. Si te refieres a la bola, ¿por qué no lo dices y en paz? ¿Me puede devolver la bola, señor? Está bien. Aquí la tienes. Gracias, señor. La gente dice cosas malas de los americanos, pero para mí usted está bien. ¿Qué gente? ¿Qué cosas malas? Ahora, eso no importa. Acuérdese de la escobilla. Vale. Sí, la escobilla. Lo único que tiene que hacer con harto es ser educado. Le alegra el día. Hace que todo vuelva a merecer la pena. ¿Cómo voy a ser educado con ese tipo si no hablo ni una palabra de sirio? Árabe. Eso es lo que quería decir. Solo tiene que memorizar esta frase. Y la calcab. ¿Y la calcab? Casi. Ahora vaya harto y dígale estas palabras que son miel para su delicado oído. Todo lo que haga por usted será poco. ¿De verdad? De verdad. Hasta luego, Onejo. Adiosito, señor. Hola otra vez, señor. Hola. ¿Pinchamoruno? Mmm, sí. Mmm, ¿y la calcab? Asqueroso, malo, malo. Te mato. Guau, tranquilízate. Yo solo... Pies para que os quiero. No, 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 no. ¿Qué diablos me dijiste que le dijera? Paciencia, señor. ¿Paciencia? ¿Paciencia? ¿Me ha estado persiguiendo un vendedor de pinchos morunos homicida y esperas que tenga paciencia? Pero, señor, piense que mientras estaba escapando del iracundo harto, el iracundo harto no estaba utilizando la escobilla. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que me has usado como táctica de distracción? Su escobilla, señor. No me puedo creer que me has puesto en la lista de asesinatos de un vendedor de pinchos morunos solo por una escobilla de váter. Señor, el fin justifica los medios. Sí, pero ya me he dado cuenta de que no eras tú el que se jugaba el cuello. También sirven aquellos que esperan, señor. Vale, déjalo. Hasta luego, One... ¡Adiósitos! ¡Adiósitos! Tenga su escobilla, señor. No fue fácil recuperarla. El gerente me cogió la escobilla, me dio las llaves del aseo como recompensa y se marchó con paso fuerte. ¿Por qué ha hecho eso? El gerente dice... ¡Va, mira cómo está todo esto! Necesita limpieza mucha con detergente antes de mí volver loco. ¿Ha dicho él eso? Las señas con los brazos decir mucho, ¿sabe? ¡Oh sí, muchísimo! Sabía que la puerta estaba cerrada y que necesitaba la llave para entrar. Un saludo. Un saludo. ¡Viva la puerta distal... ¿Túpa yo te va a saber... El espejo estaba tan limpio como todo allí. No había bebido nada desde la mañana, así que no necesitaba utilizarlo. Era un toallero automático. No había bebido nada desde la mañana. Era un toallero automático de los servicios del Club Alamut. Era un toallero automático de los servicios del Club Alamut. Era un toallero automático de los servicios del Club Alamut. Era un toallero automático de los servicios del Club Alamut. La estatuilla estaba que daba pena después de la caída, mellada y con dos brazos rotos. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. El maquillaje había hecho milagros. Ahora parecía mármol antiguo en vez de yeso barato. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. Mmm, quizás no. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? Mmm, de ninguna manera. Mmm, de ninguna manera. ¿Qué te dice esta cadena de váter? ¿Se está construyendo un cuarto de baño en cómodos plazos? ¿Reconoces estas llaves? Eh, no. Hasta luego, Anejo. Adiosito, señor. Hola, Anejo. Hola otra vez, señor. ¿Y en qué puedo servirle esta vez? Mmm, quizás no. Hasta luego, Anejo. Adiosito. Hola otra vez, Pearl. Hola, George. ¿Sabes lo que significa Ilá Calcab? Mmm, suena. Romántico. Sí, pero creo que no lo es. ¿Qué piensas de esta fina pieza de escultura antigua? ¡Oh, Dios mío! Es justo lo que estábamos buscando. ¿La quieres? Por supuesto. Pero no llevo dinero encima. Si encuentras a Duane, él te la pagará. Si te pone algún problema, dile que yo la quiero. ¿Has comido algo del puesto de pinchos morunos? ¡Dios, no! ¿Con mi digestión? Me tengo que ir, Pearl. Ha sido un placer. Hola, Duane. Hola, George. ¿Cómo puedo ayudarte, joven? ¿Qué piensas de esto? Dios mío, parece antiguo. Sí, tuve que revolver toda la ciudad. Chico, tienes más suerte que nosotros. Parece romano. No lo sé. Lo que dirían en casa. ¿Cuánto quieres, George? Ah, no podría. Es el descubrimiento de mi vida. Quiero decir... 50 pavos. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Aquí tienes. Y aquí tienes tu... Gracias por el dinero, Duane. Me viene muy bien. Soy yo el que te tengo que dar las gracias por encontrar esta estatuilla romana. ¿Has conocido a Ultar? Ah, mucho lujo. Taxi con aire acondicionado, señor. Sí, y el taxista. Nos intentó, Timar. Llevarnos a la caza del gamusino en medio de la nada. ¿Has oído hablar de una colina que se llama Bullshed? Creo que no. ¿Dónde está? No lo sé. La estoy intentando encontrar. Bullshed, ¿eh? Que no se me olvide. Suena pintoresco. ¿Has tenido algún trato con el vendedor de pinchos morunos? Para nada. Pearl ha sufrido ya un ataque de la venganza de Moctezuma. Vale. Cuenta con ello, George. Hola otra vez, Ultar. Alabado ser, Alá. He sido bendecido con su generosa presencia una vez más. Sobre la colina Bullshed. Estar impaciente por ver este espléndido lugar. Bueno, quizás. Una estupenda ganga. Solo 50 de sus pavos americanos. 50, ¿eh? Vale, tú ganas. Aquí está el dinero. Ah, qué espléndido. Como usted decir, el precio es correcto. Señor, ir rápido. ¿Dónde tienes el taxi exactamente? El único vehículo que he visto por aquí es un viejo camión del ejército. ¿Sí? Oh, vale. Iré en un minuto. No me pareció correcto irme con las llaves del servicio. Así que las dejé en el bar. Hola otra vez, Ultar. Cliente más espléndido y aventurero. ¿Ese es tu taxi? Oh, sí. Mucho, sin duda. Mucho más espléndido taxi en todo marido. A mí me parece un camión del ejército. Va, americanos con taxis, con cuadros blancos y negros y Jad Hears. Haber perdido la noción de cómo debería ser taxi de verdad. Por lo que veo, alrededor de cuatro toneladas. Eso. Dar en el clavo. Vale ya. Vámonos. Lamentablemente no, mucho estimado viajero. Hay pequeño problemilla. La correa del ventilador decidí romperse. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué poder hacer? Tengo que esperar a un viaje al taller para recambio. ¿Cuánto va a tardar eso? Un día. Quizás seis. No puedo esperar tanto. Tenemos que ponernos en marcha. ¿Pero cómo, mi amigo? Pensaré algo. ¿Te sirve para algo esto? Amigo mío, ¿verdad es que sí? Ultar me cogió la toalla. La cortó a lo largo y me devolvió la mitad. Con su mitad hizo la clase de reparación de correas de ventilador, que normalmente se hace con unas medias. Ahora, si ato los extremos. Útil, muy útil. Las medias puede que funcionen bien en un Bentley, pero en el camión, la toalla áspera iba de maravilla. Vamos, amigo. ¿Querer ver Bullshit? ¿Sí? 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 ¿Qué pasa? Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Había dañado el árbol lo suficiente por un día. El palo que había roto era sorprendentemente duro e inflexible. Siglos de días calurosos y frías noches habían abierto una grieta en el borde del acantilado dentro de la roca activa. Hmm, quizás no. Con gran destreza, até el final de la toalla al palo con un nudo marinero de libro de texto. Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Bueno, eso parecía bastante seguro y no tenía elección. No había previsto hacer montañismo cuando llegué a Siria. No me seducía la idea de poner la mano ahí. Pero, eh, qué diablos. Solo podía salir mutilado. Ninguna hoja me había cortado la mano por la muñeca. Y ningún escorpión me había picado, de lo cual estaba agradecido. Pero ahí había algo. Una argolla de metal tan ancha como mi mano. Agarré fuertemente la argolla, intenté no pensar en las trampas mortales y tiré. ¡Dios mío! Al volver la cueva encontré el cadáver. ¡Dios mío! ¿Klausner? Tan largo como la vida y bien muerto. No había tenido tiempo de aceptar el hecho cuando oí el mecanismo de la puerta de nuevo. ¡Ah, hombre! ¡No! La puerta se había cerrado de golpe atrapándome. Tenía un mal presentimiento de cómo había muerto Klausner. Una cabeza de piedra con tres caras barbudas. Era una imagen extraña, aunque poderosa, impregnada de antigüedad y misterios antiguos. No podía pensar qué hacer con la estatua, aparte de asustar niños con ella. No me podía llevar la inscripción conmigo. Todo lo que podía hacer era mirarla e intentar memorizarla. In occidenta cita estinora mundi. Ok, eso tenía que valer. Examiné el cuerpo. Ningún teléfono portátil, ni cargas de dinamita, ni menús de cinco platos. Uno pensaría que los conspiradores internacionales irían mejor equipados. Se habían bebido el contenido de la botella. Klausner debía de haber muerto de sed, deshidratado. He hecho cosas más divertidas que buscar un cadáver. Pero como mis expectativas de vida no eran grandes, pensé que debía intentar cualquier reto que encontrara en mi camino. Abrí con cuidado la chaqueta. Puede que los láticos para toros sean útiles para explorar ruinas antiguas, pero no sirven para nada cuando estás atrapado en una cueva. Era evidente que a Klausner le gustaba verse como un Indiana Jones moderno. ¡Ey! ¿Qué es esto? He encontrado una clase de lentes. Unas lentes muy antiguas hechas de cristal muy duro. Ya estaba bien. El caballero del manuscrito había tenido en su mano las lentes todo el tiempo, no una bola de cristal. No había nada más en la punta. La boca se está abriendo. Debe ser Ultar. Dios mío. Si entra no... Ultar, no entres. Es una trampa. Quédese donde está. Usted. Hola, señor Stobart. Nos encontramos en los lugares más extraños. Por favor, no haga ningún movimiento. No tengo deseos de mutilarle. ¿Dijo mutilar? Sí. Como usted dice, los muertos no hablan. Y yo quiero saber todo lo que tiene que decirme. ¿Y si no quiero hablar? Entonces no tendré más remedio que matarle. Pero tranquilícese. Soy un excelente tirador. Usted no sufriría. Eso está bien. Créame que estoy tranquilo. Está muy oscuro aquí. Creo que deberíamos proseguir con nuestro negocio afuera. ¿Por qué debería prestarme a ser un blanco fácil? Si le disparo, señor Stobart, le alcanzaré. Incluso aquí dentro. Desgraciadamente, mi puntería sufriría. Notaría la diferencia entre herirle en la pierna o en la ingle. Hace calor aquí. No haga ningún movimiento, señor Stobart. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal si nos hacemos amigos y guarda la pistola? Klausner, ¿sabe dónde está? Sí, él está muerto. A la vuelta de la cueva. ¿Quiere mirar? Me fiaré de su palabra. ¿Cómo murió? Por lo que parece de hambre o deshidratación. ¿Quedó él atrapado en la trampa que me decía? Es lo más que sospeché. Los templarios no se distinguían por desvelar sus secretos así como así. ¿Llevaba encima algo de importancia? No, nada. ¿Por qué es este lugar tan importante? Si no fue un artefacto, ¿qué escondieron aquí los templarios? Bueno, hay algo, aunque supongo que no lo podrá mover. Sí, ¿qué es? Es el mapa de un tesoro. La X indica el lugar. Venga ya. Espera a que me crea eso. Vale, vale. Me ha cogido. A la vuelta de la esquina, en la pared, hay algo en latín. ¿Latín? ¿Recuerda qué dice señor Stovart? In occidenta, cita est, in oramundi. Ah, las palabras del César. Sí, tiene sentido. Bueno, más o menos sé que significa al oeste, en los confines del mundo. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Indica dónde yace la espada de Baphomet. Señor Stovart, estoy seguro que usted es lo que parece. Un amateur dotado. Gracias, creo que sí. Pero no puedo tolerar más su intromisión. Hay más en juego de lo que usted piensa. Entonces, ¿qué va a hacer? Siento que debamos acabar así. Y ahora, usted se elige si prefiere morir como un hombre o como un perro. Bueno, usted manda. Me tomará la medicina. Es un hombre de honor, señor Stovart. Una rara especie. Me gustaría estrechar su mano. Sí, bueno. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Afortunadamente, el techo del camión de Yulthar paró mi caída. Gracias al cielo. Lo peor de la experiencia fue la conducción de Yulthar. ¿Y qué pasa con la lente? ¿Está entera todavía? Ah, sí. Bueno, me alegro de verte de nuevo, George. De verdad, debo decir que Siria me habría gustado mucho más si tú hubieras estado allí. No te habría servido de mucha ayuda. De todas formas, lo hiciste muy bien tú solo. ¿Tienes alguna idea sobre para qué se puede usar esta lente? Para agrandar, obviamente. Vamos a ver. Un caballero con una bola de cristal. El pergamino del caballero. A través de mis enseñanzas, verás la luz. Ay, pero... Ay... Mira esto. Yo... Te he traído un regalo de Siria. Oh, George. No tendrías que haberte molestado. ¿Qué es? Esto. ¿Un collar? Es bastante pesado. Lo más rústico de la artesanía étnica. Sí, claro. Me encanta. ¿Te gusta? Siempre me recordará a ti. Tengo que volver a la investigación. Hola, André. Hola, George. Oye, fui al piso de Nicole. Sí, me dijo que habías ido. Qué descubrimiento, George. No me esperaba nada tan... sexy. Espero que te refieras al manuscrito. Me huí. Pues claro. ¿Dónde has estado? Nicole dijo que estabas fuera. Acabo de volver de Siria. ¿Siria? ¿Siguiendo el gasto de los templarios? Es una larga historia. Pero encontré la colina Bull's Head. Aparecía en el manuscrito, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué es? Una cueva secreta excavada en la cara de un alto precipicio. En la cueva me encontré un mapa con una frase en latín. In occidenta cita est inora mundi. La isla de Bretaña. Está al oeste, en los confines del mundo. Extraño. Ese mapa parece que tiene una serie de indicadores. Como te dije, es un mapa del tesoro. Mmm, de ninguna manera. Mmm, no. ¿Te suena este tipo de la fotografía? No. Gracias por tu ayuda. De nada. Hola, George. ¿Quieres que te devuelva la foto? No, puedes... Tengo que volver a la foto. 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 Hola André Hola George ¿Qué sacaste del manuscrito? Data de los tiempos de las cruzadas Adivinamos eso del sello templario Es una historia en dibujos, como un TVO moderno ¿Qué historia cuenta el manuscrito? No lo sé, probablemente lo produjeron para los turistas ¿Turistas? Oh sí, miles de peregrinos camino de Jerusalén El comercio relacionado con el turismo no es nada nuevo, ¿sabes? Ha existido durante siglos Incluso desde que Josué consiguió una fortuna Vendiendo souvenirs de los ladrillos de los muros de Jericó ¿Has descifrado alguna imagen del manuscrito? No hay mucho de lo que pueda estar seguro La matanza del toro podría ser una referencia a Mitras ¿Quién es ese? Un dios persa Una vez fue tan popular como Cristo Y lo único que puede estar seguro es del caballero Es español ¿Cómo lo sabes? La inscripción en el escudo dice Ave María Ningún caballero respetable del norte de Europa hubiera llevado un blason como ese ¿Puedes identificar el escudo de armas del caballero? Ya lo he hecho, George Es un miembro de la familia de Vasconcelos De la Costa Cálida ¿Eran famosos? No No se les menciona después del siglo XV Ajá La notoriedad de la historia continuó Probablemente hace mucho que estén muertos ¿Qué significa este pañuelo para ti? Nada André, ¿reconoces este polvo blanco? No ¿Qué piensas de esta herramienta? Es interesante ¿De dónde la sacaste? De una excavación en París ¿Vogamán? ¿No sabía que hubiera ninguna excavación en marcha en la ciudad? ¿Qué piensas de este carnet de identidad? Nada Esa no es una buena idea André, me gustaría estrecharte la mano George, ahora no Gracias por tu ayuda, André De nada Gracias por ver el video Aunque no soy estudiante de arquitectura El edificio pequeño parecía antiguo Me pregunté si sería un tipo de casa de verano Hola, ¿es esta la casa de Vasconcelos? ¿A quién le importa? Veía que el viejo bobo iba a darme un mal rato Me llamo George Stobart Me preguntaba si... La casa no está abierta al público ¿Es esta la casa de Vasconcelos? ¿Y a usted qué le importa, señor? Mire, lo único que quiero es hablar con el representante del servicio doméstico No hay servicio doméstico Solo la condesa y yo Hábleme de la condesa de Vasconcelos No recibe visitas Es lo único que necesita saber Usted ni siquiera sabe que tengo que decirla ¿Ha ganado quizás la lotería? No, ella no ha ganado a la lotería Un hombre más sagaz hubiera dicho lo contrario ¿Oh sí? ¿Lo hubiera hecho? ¿De verdad? Y a ese hombre sagaz le hubiera echado a patadas del lugar La condesa no juega a la lotería ¿Qué sabe sobre los templarios? ¿Quién quiere saberlo? ¿Está intentando conseguir un soborno o algo? Usted no tiene nada que yo quiera, señor Excepto el placer de verle desaparecer Era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo Pero... ¿por qué? ¿Reconoce a este hombre? No ¿Quiere que nos estrechemos la mano? Creo que no, señor ¿Había visto una lente como esta antes? No, señor Nunca Mire este pañuelo Es un pañuelo manchado de maquillaje Sí, eso es ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno Me voy por ahora Adiós, señor Hola otra vez Usted otra vez Sí, y es para mí un placer ver su sonriente cara de nuevo ¿Tiene algo en que usar un poco de yeso? No ¿Sabe usted lo que es esto? Sí Tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca ¿Qué le parece esto? Es eso Usted es un vendedor Si estuviera vendiendo medicamentos Le puedo decir de sitios mejores para hacerlo Me voy por ahora Adiós, señor No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera Así que lo dejé en paz La manguera se ha parado ¿Sí? Sí Mi manguera nunca se para Bueno, siento escuchar eso Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? Bueno, esto es el colmo ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor Muy sencillo Voy a llegar al final del porqué la manguera se ha parado Y eso significa entrar en la casa Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa Si entra en la casa le echaré a los perros La armadura era más o menos de mi talla Mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura y yendo a ver a la condesa Con el jardinero intentando detenerme en vano Era un gran plan Si no hubiera sido estúpido e impracticable Eh, usted Sé que está usted ahí, americano Muy bien, perritos Ahí voy Era un pequeño trastero sin salida A menos que contaras con la ventana Y yo no lo hice Madre de Dios ¿Quién es usted? Me llamo George Stobart Siento irrumpir así Salga de inmediato No es bienvenido aquí Por favor, escúcheme un minuto Muy bien Diga lo que tenga que decir, señor Stobart Ha habido una serie de asesinatos Parte de alguna conspiración Abreviando Las pistas me condujeron aquí ¿Aquí? No hay nada de aquí que interese al resto del mundo Lo había hace más de 600 años ¿Qué quiere decir? Todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios Los caballeros templarios son polvo Poseían un secreto tan importante que arriesgaron mucho para poder esconderlo No sé qué tiene esto que ver con mi familia Su familia tenía grandes conexiones con los templarios, ¿verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo Si no encuentro nada Pasará la noche en la comisaría de policía Muy bien Por favor, siéntese Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios Aunque no sé qué Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Stobart Los templarios dejaron de existir hace siglos Y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo Lo siento No lo esté Bueno, fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos Así que si los templarios dejaron algunas pistas Estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV Evidentemente ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar Bueno, la casa es relativamente moderna De unos tres siglos escasos ¡Ah! Por supuesto ¡El tablero de ajedrez! Ese tablero de ajedrez tiene más de 600 años Debe costar una fortuna ¡Claro que sí! No es que yo fuera a deshacerme de él, por supuesto No, yo tampoco lo haría Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos Lo siento Su valor quizás sea menor de lo que piensa El juego no está completo Una de las piezas es moderna En cuanto a la original Se perdió hace mucho tiempo ¿No sabe nadie dónde puede estar? No Los niños la tenían cuando fueron llevados ¿Niños? ¿Qué niños? Todo en su momento, señor Stobart ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas Vale, gracias De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada Había algo más extraño en el tablero Todas las piezas originales tenían bases irregulares Señora mía, debo advertirla que hay... ¿Usted? Bueno, le echaré como comida a los perros ¡López! ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? Pero, señora Nunca sin mi permiso Señor Stobart Si advierto que está gastando mi tiempo Le echaré como comida a los perros Ahora, quiero enseñarle algo interesante Sígame López Abra la puerta, por favor Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios Bonito ¿Qué es? ¿Una casa de verano? Un mausoleo, señor Stobart Oh Venga conmigo Eh, señor ¿Sí? No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores Aunque yo no me fío de usted No tiene nada de qué preocuparse ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan Mi jardín es un ser vivo Estaré allí ¡Guau! Esto es antiguo Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los vasconcelos Está muy bien conservado Estos son mis antepasados y merecen respeto Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración ¿Le importa si echó un vistazo? Por supuesto que no ¿Le importa si echó un vistazo? El mausoleo contenía cinco tumbas Para cinco caballeros templarios Hombres de mármol a tamaño natural Colgando del techo había un enorme cirio amarillo Parecía muy viejo Y nunca había sido encendido ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volví a dejar No podía escalar hasta allí sin romper algo Cuando quité la biblia Encontré un dibujo en la parte superior del atril ¡Eh! Es un tablero de ajedrez De cerca podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal Sobre un dibujo de tablero de ajedrez Una estatuilla grande de la Virgen María guardaba el lugar ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte ¿Quiénes son estas personas exactamente? Mis antepasados Estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios Cinco antepasados dentro de la orden Debe estar muy orgullosa Cinco no Seis ¿Dónde está el sexto caballero? Lo perdimos ¿Usted perdió un antepasado? Es una cuestión familiar No tiene ninguna importancia Tiene relación con la maldición de los vasconcelos, ¿verdad? Sí, la tiene Espero que respete mi deseo de no hablar de ello Bien, lo dejaré por ahora ¿Es la Virgen María la persona adecuada para compartir el mausoleo con cinco caballeros? Está demostrando ser un ignorante, señor Stobart Los templarios eran devotos de la Virgen María Usted conoce su historia con toda seguridad ¿Cuál es su opinión sobre los templarios, señor Stobart? Los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería Está confundido Comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios o con la brutalidad de los teutones Los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada Ese asqueroso y ambicioso rey francés y su perrito faldero, el papa, hicieron mucho daño Por culpa de ese tirano egoísta, la desgracia cayó sobre mi familia Fue hace mucho tiempo Algunas cosas nunca mueren La injusticia es una de ellas ¿Cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿Tablero de cristal? ¡Ah! El dibujo del atril Meramente decorativo, estoy segura Hay fragmentos de cristal que faltan Ha estado así desde que yo era niña Las juntas del tablero de ajedrez de cristal parecían haber sido hechas deliberadamente No, es ridículo ¿Qué posible significado puede tener? Es parte de un tablero de ajedrez y las juntas son para... Señor Stobart, usted no querrá decir Este lugar fue construido para los templarios Su tablero es tan antiguo como los templarios Es muy sugerente, ¿verdad? Creo que es esto Esto es a lo que el manuscrito apunta ¡Es extraordinario! Debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma Y que durante todo este tiempo no nos hemos dado cuenta que existía el enigma Fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa Bien Vale, no hay tiempo para la autocompasión ¿Verdad, señor Stobart? El misterio ha durado mucho Pero acaba aquí y ahora Todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella López, López Deja esa manguera y escucha Ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez Sí, el viejo tablero de ajedrez Ve deprisa Jesús, esto es emocionante, ¿verdad? No se emocione demasiado Esto puede que sea un callejón sin salida Ah, no lo creo ni por un momento Me alegra verla feliz ¿Feliz? ¿Sabe? Creo que lo soy Mientras esperamos, me gustaría saber qué pasó realmente aquí Quiero decir, la maldición y todo lo demás Todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios Don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso ¿Don Carlos? ¿Es él la persona que se perdió? Sí Pero no tuvo en cuenta a su obispo local Él ambicionaba nuestras tierras Y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos Don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la Inquisición llegó Cuando Don Carlos regresó Encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos Se llevaron a los niños ¿Pero para qué? Nunca lo sabremos El obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños Pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos ¿Qué le sucedió a Don Carlos? Juró que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo Se puso la armadura, tomó su espada y escudo y partió solo Nunca fue visto de nuevo Ah, López ¿Tiene las piezas? Sí, señora Como pidió Por favor, señor Stobart ¿Sería tan amable? Señora Tranquilícese, López Creo que las intenciones del señor Stobart son buenas Muy bien, señora Mi señora parece confiar en usted Pero usted no No, señor Encaja Señor Stobart, encaja De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros Que povo Wildire De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros ¡Suscríbete! Cuando las piezas rojas estuvieran en su sitio, las bases cuadradas encajarían sobre las piezas blancas. Solo tenía que averiguar cómo colocarlas. ¡Suscríbete! ¡Señor Stobart! ¡Mire! ¿Qué es esto? ¿No será... no será él, Santo Grial, verdad? No, señor Stobart. Es el cáliz de comunión de los vasconcelos. ¡Perdido durante casi 700 años! ¡Guau! Bien, continúe. Yo... yo no puedo... casi no me puedo creer que sea real. Ah, adelante. Viva un poco. ¿Estás seguro? Este es su momento de triunfo, señor Stobart. Sí, estoy seguro. La posibilidad de trampas mortales se me ocurrió solo unos días después. Así que el maleficio de Vasconcelos se ha deshecho. Ah, no. La condesa estaba ilusionada con encontrar el cáliz perdido. Pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido. Bueno, de momento puedes olvidarte de eso y volver a la búsqueda del secreto de los templarios. Ah, de hecho le prometí a la condesa que encontraría a don Carlos. ¿Le prometiste? Puedo explicarlo todo. Te va la marcha con una aristócrata española vieja y marchita. La condesa me confió el cáliz y la búsqueda de la tumba de su antepasado. Estás tan loco como ella. ¿No tienes suficientes problemas, Khan y los templarios? Todo es parte de una misma cosa. Este cáliz es importante, estoy seguro. El manuscrito nos apuntaba al caballero y tengo que encontrarlo. ¿Y entonces qué? No lo sé. Pero cuando el caballero y el cáliz estén reunidos, quizás lo sepa. ¿Hay algo entre tú y Lobino? ¿Y a ti qué te importa? Llegamos a un acuerdo. Todo esto, el payaso, los templarios, solo negocios. ¿Recuerdas? Sí, pero... Así que no te metas en mis asuntos. Este es el cáliz que descubrí en España. Todavía no me explico por qué te lo dio la condesa. Después de tenerlo perdido todos estos años, se lo da un completo desconocido. Le falta una gamba para hacer una paella. La condesa es una buena mujer. No deberías compararla con el marisco. No me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa. ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene, podría ser mi abuela. Tengo que volver a la investigación. La contaminación Hola, André. Hola, George. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV, probablemente español. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del... Gracias por tu ayuda, André. De nada. No tuve tiempo de estar sentado. Eh, perdón, padre. ¿Pardon? ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas? Para nada, monsieur. Será un placer ayudarle. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? No se le puede llamar trabajo, monsieur. He estado ayudando al padre Flamby durante seis meses. Imagino entonces que no sabrá mucho de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Solo un poco. Menudo brillo ha sacado a ese candelabro. Ah, oui. Algo que no fuera lo mejor sería un insulto para el Altísimo. Imagino que sí. Nunca lo había visto de ese modo. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Ha venido al lugar justo, si es eso lo que le interesa. Muchos de ellos fueron ejecutados ahí fuera, en la plaza. Fue una vergüenza para Francia. Aunque el papa estaba detrás de todo. Clemente V era un hombre de mamón, no de Dios. Eso no estaba bien para un sacerdote, ¿no? Eso cree. Es difícil estar seguro que sucedió. Fue hace tanto tiempo. Debería sentirse orgulloso de tener una colección tan increíble de vidrieras. El orgullo es un pecado, monsieur. Aunque es difícil no maravillarse cuando la luz brilla a través de ellas. Es un excelente ejemplo del talento de los artesanos. ¿Qué piensa de este cáliz? Verdaderamente parece muy antiguo. Tanto como la iglesia, creo. Parece que haya una inscripción en él. ¿Sí? ¿Qué dice? No lo sé. Está muy oxidada. Con su permiso. ¿Quiere que la limpie? Le prometo que tendré cuidado. Se lo agradezco muchísimo. No me llevará mucho. ¿Sientase libre para mirar? Vale, gracias. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba le guiarían en su camino hacia el otro mundo. Imagino. Al final del bastón había una especie de disco con una cruz en él. Alrededor de la base del disco había una pequeña grieta. Un pergamino era símbolo de un erudito. Eso es todo lo que sabía. Un caballero erudito. Eso me sonaba a algo. A algo muy español. La lente encajaba en el extremo del pergamino como un guante. No había reconocido la historia bíblica en ella. Fui un negado en la catequesis. Per disciplinan me am luxbidebis. ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Las distorsiones se empocaron. Era un caballero templario ardiendo en la hoguera. Debajo aparecía una fecha en números romanos. Un caballero templario quemándose en la hoguera y una fecha. Déjame ver... M, C, 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 X, Y, V. Eso es... ¡1314! De algún modo parecía más moderna que la contigua. Parecía bastante corriente comparada con la contigua. ¡Ey! ¡Gracias! De nada, monsieur. ¿Qué era la inscripción del cáliz? No era una inscripción. Perdón, era un blasón. Lo más notable de todo es que me era muy familiar. ¿Sí? ¡Uy! Creo que lo he visto en aquella tumba en la pared de la esquina. Ese caballo alado era muy distintivo. Noté que la ventana de vidrieras de la izquierda era más moderna que la del centro. Tiene buena vista, monsieur. La ventana original fue destruida durante la última guerra. Era tan antigua como la iglesia, de principios del siglo XIV. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¡Uy! Una pérdida terrible, aunque la iglesia y los otros ventanales sobrevivieron. Habla latín. ¿Y le pregunta eso a un sacerdote? Vale. ¿Me puede decir qué significa perdisciplina mean lux videvis? Veamos. Eso sería... Por mis enseñanzas veréis la luz. Creo. Sí. Eso es lo que pensé yo también. Caray. Vaya brillo que le ha sacado. Merci. Todo consiste en el movimiento de muñecas. Hasta luego. Au revoir, monsieur. Ahora que toda mi atención se había centrado en eso, no había ninguna duda. No había ningún nombre en él, aunque en el blasón figuraba Pegaso, que pertenecía a la familia de Vasconcelos. He encontrado la última morada de don Carlos. Mi vista se centró en las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba. ¡Ey! Quizás estas referencias bíblicas significan algo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Los anoté por si significaban algo Salmos 32, 7 Juan 4, 11 Corintios 1, 4, 5 y 1 más Salmos 22, 21 Quizás no sea perfecto Pero tengo una memoria de elefante El cáliz me había conducido Hasta estas inscripciones Aunque me pareció una feliz coincidencia Después de todo El blasón de Vasconcelos Figuraba en el manuscrito No, estaba convencido Que el cáliz tenía un significado por sí solo Hola de nuevo, padre Hola de nuevo, padre Bonjour, monsieur Encantado de hablar con usted de nuevo ¿Es el ventanal derecho el original? ¿Es el ventanal derecho el original? Oui, monsieur Hasta luego Au revoir, monsieur Decía en francés, alemán e inglés En 1312 El papa Clemente V Disolvió la orden de caballería de los templarios Y excomulgó a sus miembros Por acusaciones de herejía En los dos años siguientes Muchos de los caballeros Fueron colgados en este lugar Su gran maestro, Jacques de Molay Fue quemado en la hoguera En una isla del Sena ¿Ha vuelto? Oui, sí, he vuelto Bueno, no esperaba verle otra vez por aquí Non Bueno, cosa rara Pero estoy de servicio aquí ¿De servicio? Pero si está ahí sentado bebiendo vino Non, no estoy simplemente bebiendo vino Estoy de incógnito Creo que no lo entiendo ¿Va de uniforme? Exactamente, monsieur Mi disfraz Es de agente de policía indolente Bebedor de vino Me ha convencido Merci Sí, pero en realidad tengo cada músculo alerta Cada nervio a punto Estoy totalmente tenso Listo para saltar ¿Sobre qué o quién estaba planeando... Psam Monsieur Ha debido ir sobre el terror Que está azotando París Quiere decir los asesinatos Por fin alguien está haciendo algo Buah La gente se muere todos los días Non, non Estoy siguiendo el rastro A Jacques Alcantarilla Yo, eh... ¿A quién? Jacques Alcantarilla El terror de la ciudad subterránea Sale por aquí Sale por allí Los polis le están buscando por todas partes Está sus ocho O debajo de la NEC Condenado escurridizo Es Jacques Alcantarilla Bravo Eso está muy bien Merci Me he pasado la mitad de la noche despierto Escribiendo esto Pero, ¿quién es este personaje? Jacques Alcantarilla Ah, si lo supiéramos Podríamos tenerle encerrado En una hora Pero es astuto Ha engañado mucho Para saquear las Alcantarillas De nuestra querida ciudad Se ha hecho pasar por agente de policía Y ha engañado a un pobre veterano de guerra Ah, oh Se ha hecho pasar por malabarrista Uy, ¿es esa hora? Y por turista americano ¿De qué nacionalidad es, monsieur? Canadiense Bueno, me tengo que ir Hasta luego Bueno, no todo el mundo puede decir Que ha empezado un mito urbano Hola, André Hola, George Mientras estaba en Siria Descubrí una extraña estatua pagana Era como una cabeza con tres caras barbudas Horrible Parece como si pudiera ser Baphomet El ídolo descrito por los templarios ¿Los pobres caballeros de Cristo Tenían un ídolo como ese? Supuestamente La descripción del ídolo vino De las pruebas que sacó la Inquisición Pero, por otro lado No se encontró nunca una estatua En ninguna propiedad templaria Hasta ahora El mes pasado Se desenterró una estatua de Baphomet Aquí mismo en París ¿Dónde? En el Instituto Hermetic De Nerval La estatua está debajo de sus cimientos La descubrieron unos obreros Que estaban haciendo reformas en el edificio ¿Me puedes contar algo más Sobre la estatua de Baphomet? Es una imagen espantosa Incluso ahora Una cabeza barbuda La base de la estatua está tallada Con símbolos templarios Uno de los obreros Vio una curiosa mancha en la base Dijo que parecía sangre ¿Sangre? Sí, sangre De ninguna manera Gracias por tu ayuda, André De nada Gracias por ver el video